El que dice la verdad El que dice la verdad proclama la justicia. El falso testimonio nos acerca a la perfidia y hace sonreír a la traición. El perverso se enreda en la culpa de sus labios. El que dice la verdad escapa a su acechanza. El hombre de bien se sacía por el fruto de su boca. El hombre será recompensado por el fruto de sus manos. El necio juzga siempre ideal y recto a su propio camino. Pero es sabio el que sabe escuchar consejos y logra cambiar de rumbo. El necio muestra al instante su cólera. El hombre prudente manifiesta su sabiduría disimulando una ofensa. Hay quien hiere con una espada con palabras desconsideradas. Pero la lengua de los sabios siempre intenta curar las heridas. Pedir es colocar el corazón en estado de recibir. Pedir. ¡Suscríbete al canal!